Muchas veces quisiéramos que continuar y que no se acabara. Yo me acuerdo de que uno quiere como que seguir y seguir. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a juntarnos, la energía que se siente, la fuerza, nos regresa al origen. Y creo que siempre es fundamental regresar al origen. Saber de dónde venimos y saber hacia dónde vamos es determinante en la vida. Y por eso, a través de los 21 años que llevo ya en este proyecto de negocio, una de las cosas que he entendido que la reunión de líderes, porque esto es una reunión de liderazgo, aquí están personas que tienen liderazgo, que tienen organizaciones, es la reunión más importante. Oigan bien, la más importante de todas las reuniones. Que uno pueda tener. E inclusive, más importante que un plan, más importante que una convención. Porque si el liderato está alineado y enfocado, puede transferir, compartir la visión y guiar a las personas que te están siguiendo a tener resultados. Todo el que viene a esta oportunidad es porque viene con un propósito, viene buscando una opción, una alternativa, un cambio. Todos llegamos así. Que en el camino uno encuentra y descubre otras cosas, sí. Uno descubre otras cosas en el camino. Porque, como hemos dicho a través de estos cinco días, finalmente el que se da la oportunidad, el que se da la genuina oportunidad. Porque hay personas que han estado en el negocio tal vez 21 años, pero no se han dado la oportunidad. Han estado en el negocio superficialmente, pero no profundamente, para convertir esto en un proyecto de vida. Y convertirlo en un proyecto de vida significa estabilidad, significa permanencia, significa longevidad. Significa que esto pueda prevalecer estando tú presente o no estando presente. Porque has establecido unas buenas bases donde tú has servido de modelo y has servido de mentor para un grupo de personas que los empoderaste, los facultaste y los llevaste al punto que ellos puedan trazar su trayectoria hasta alcanzar el máximo de su potencial. Y todo tiene un comienzo. Yo me recuerdo en ese comienzo, cuando estaba empezando en el proyecto, en aquel tiempo cuando no había nada, recuerdo que todavía suena hasta medio pintoresco cuando lo vemos. Hoy en día uno se da cuenta, pero para aquel tiempo para nosotros era lo máximo. Porque conseguimos un señor que tenía un estudio en el cuartito de la casa y yo no sé si por ahí está la imagen, la tengo aquí, déjame ver cómo esto brinca. Vamos a ver por aquí cómo esto cambia de imagen. No está cambiando. Acá. Acá, vamos por aquí. Bríncala para atrás. Aquí no está saliendo acá al frente. Ahí. Miren esas cortinitas. Qué modernas. Ese era el estudio. El estudio de grabación, pero para nosotros aquello era lo máximo. Era un VHS así grandísimo. Y con eso hicimos la primera grabación, promoviendo el producto, promoviendo el negocio. Y eran aquellos famosos VHS combinados con Vex y la Vaca que iban en combinación. Esta era la oportunidad y Vex y la Vaca iba de lado. Los dos juntitos. La Vaca y la Oportunidad. Y así empezamos este proyecto. Pero todo tiene un proceso de experiencias. Hoy en día podemos ver toda esta tecnología. Podemos montar grandes escenarios. Pero a veces vemos el reinado, pero no vemos el comienzo del proceso y la experiencia. Y no puede haber éxito si no hay proceso. Dile que está a tu lado. No puede haber éxito si no hay proceso. Todos los que estamos aquí hemos sido procesados. Y todo el que aspira a tener resultados tiene que estar dispuesto a vivir el proceso de experiencia. Porque esto no es una teoría. Ese es el problema mental que nos ha enseñado la educación obsoleta del día de hoy. Que nos han enseñado muchos conceptos y muchas teorías. Pero no nos enseñan cómo crear esa teoría en una verdadera vivencia. En algo que se convierte en parte de nosotros porque es la verdadera experiencia que nos da el crecimiento, que nos da la evolución, que nos da el desarrollo, que nos da el liderazgo. Porque el liderazgo es algo que no se nace. Aquí están los líderes de la organización de Social Economic Networker. Y el liderazgo es algo que no teníamos. Entramos a este proyecto sin tener ningún tipo de nivel de liderazgo. No cogimos un curso de liderazgo. Ni fuimos a la universidad a tomar cursos de liderazgo. Lo aprendimos en el día a día. No tomamos cursos de oratoria. Tal vez uno que otro de ustedes lo ha hecho. Pero yo le puedo decir, Rafaela, ¿cuántos cursos de oratoria has tomado? Lourdes, ¿cuántos cursos de oratoria has tomado? Ninguno. Juan, ¿cuántos cursos de oratoria has tomado? Tomamos el curso de oratoria de la vida. Del proceso. Un plan más, un seguimiento más, un plan más, otro plan más. Ese es el proceso. Hay personas que quieren tener el premio, pero para tener el premio y tener el resultado, hay que estar dispuesto a pagar el precio del proceso. Y el precio del proceso es fundamental. Empezamos con un karaoke. En aquella famosa reunión central que abrimos inicialmente, que fue en el Hotel Pierre, un cuartito de 15 personas, ahí estaba la multitud. Y cuando la abrimos por primera vez, habíamos tres personas en el cuartito, y luego un cuarto se agregó que iban cuatro personas. Nos dábamos el plan nosotros mismos. Los invitados al principio no llegaban. Pero nosotros estábamos allí para comenzar el proyecto. Hasta que aquel saloncito se llenó. Y tuvimos que ser creativos. Ese hotelito tenía un sótano en la parte de abajo que se inundaba. Y nosotros mismos hablamos con el hotel, lo preparamos, lo arreglamos. Y en ese saloncito, como era un poquito más grande, hacíamos la reunión con los invitados y los socios nos íbamos arriba. Llegó un momento que, como se llenaron los dos saloncitos, tuvimos que irnos a dar el plan en el salón de abajo, los socios en taller arriba, para que aprendieran algo mientras los invitados tomaban el plan. Y los líderes, que tenían un poquito más de tiempo, a la piscina, en las sillas de la piscina, alrededor de la piscina. Se llenó la piscina, se llenó el saloncito, se llenó el salón de abajo, y entonces los líderes más fuertes nos íbamos al lobby y se quedaban otros líderes dando talleres en la piscina, otros dando talleres en el de arriba y los invitados en el salón de abajo. Hasta que un día dijo el hotel, no puedo más con ustedes, porque aquí no puede entrar la gente. Literalmente, la gente no podía ni abrir la puerta del hotel, era como entrar en un lugar que tú no podías entrar porque estaba aquello repleto. Y no podían entender por qué la gente quería entrar a un lugar tan apretado. Porque no es lógico, es emocional. Y de ahí conseguimos otro salón más grande, que fue el colegio de agrónomos, donde ahí podíamos un poquito más de espacio, pero teníamos el inconveniente que teníamos que llevar sillas toda la semana. 300 sillas para colocarlas antes de comenzar. Y no había estacionamiento. No había estacionamiento, era en la carretera. Pero aquel salón se llenó repleto y la gente no le importaba si tenía que caminar 5 cuadras, 10 cuadras de abajo de su auto y caminaba hasta el salón. Eso es compromiso. Eso es emoción. Eso no es lógico. A veces el asunto que ocurre con el tiempo es que sabemos tanto y tanto y tanto que la lógica nos paraliza el poder llegar más allá de donde hemos llegado. Porque yo le dije en el inicio aquí, en una de estas conferencias, creo que fue hace tres días atrás, que todos los que están aquí, sin duda alguna, tienen la capacidad de mover 10 millones de puntos con su organización si se lo proponen. y lograrlo en menos de 5 años con el potencial de lo que tenemos. Pero para hacer eso, primero hay que quererlo y segundo, hay que hacerlo. Porque quererlo solo no es suficiente. Recuerdo yo que en aquel tiempo comenzando, ya yo era diamante, llegué a la posición de diamante, yo me sentía ya que tenía diamante en Puerto Rico. Y había una persona en Puerto Rico que había comenzado antes que yo, y tenía en un colegio llamado el Sagrado Corazón, tenía una actividad y yo invité a todo mi equipo de líderes, Rafael, Alurde, Iván, Juan, eran como 7, 8. Y llegamos a aquella reunión donde estaba aquel presidencial, ya que tenía la posición de presidencial, y era el que estaba coordinando la reunión en Puerto Rico. Y allí estaba el vicepresidente de la empresa. Y yo dije, yo quiero hablar con el vicepresidente de la empresa. Le voy a decir que tengo un gran equipo. Y éramos 5, 6 personas, 7 personas. Y recuerdo yo que me hicieron el favor de darme la oportunidad de hablar con Bruce Redd. Lo que no me dijeron que él no entendía español. Eso no me lo dijeron. Y como yo venía con tanto entusiasmo, yo empiezo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y hacerme así. Y yo ya, pues me está entendiendo todo porque me dice que sí. Y yo sigo hablando, 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 y al final empieza a reírse y me dice que él no entiende nada de español. Y yo le digo, yo tampoco entiendo mucho de inglés. Pero fue suficiente para comenzar una bonita amistad. Recuerdo yo en aquel tiempo, Bruce Redd se convirtió para nosotros en un modelo porque era una persona con un corazón muy grande. De estas personas cuando entran a un lugar lo alumbran. Y realmente tuvimos muchas experiencias muy bonitas, muy bonitas con él. Recuerdo que hicimos una actividad donde lo entramos en un porché convertible, en una cancha, y él llegaba así como mi universo saludando a todo el mundo. Aquí fue en Fajardo, ¿verdad? El primer evento de Fajardo que hicimos aquí en Fajardo. Pero todo eso es parte del proceso. Recuerdo que un poquito antes de eso, cuando el grupo todavía estaba un poco pequeño, hicimos una actividad en un colegio, y aquel día llovió, de esos días que llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y aquel salón se inundó completo. La tarima era como así de alta, porque era como un tipo de estadio, el salón, como para 150 personas de estudiantes, y lo tenían como un auditorio, con las butacas eran de cemento, tipo de, como los juegos de baloncesto, esos juegos que uno va que son de cemento, y ahí no se sentaron el público, pero había llovido tanto que se había inundado la parte de abajo del auditorio, inundada, aquí, así era la, más o menos como hasta el tour estaba, y el agua llegaba como aquí, y yo no sabía cómo pasar a la tarima, y le digo a los muchachos, traigan unos cuartones que habían allá afuera, y póngalo que con eso vamos a hacer la escalinata para llegar a la tarima, del banco a la tarima, y así lo hicimos, y habían, llegaron invitados, con todo el diluvio, porque había ya parado las aguas, pero le teníamos el problema que teníamos la agua estancada allí, y recuerdo yo que, ¿qué le digo a esta gente? Digo, cierren los ojos, recuerden, póngase en a imaginarse, que estamos en un gran evento en Venecia, y así comenzó ese evento, pero todo proceso nos da experiencia, todo proceso nos va dando madurez, todo proceso nos va enseñando un poco más de qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, esto no está cambiando, después por aquí, ve cambiándola tú porque no está cambiando, eso fue la segunda actividad, la segunda convención, de ahí en adelante, recuerdo que, pues, seguimos el proceso de crecimiento, fuimos a la primera convención, tres personas que llegamos hasta allí, Iván Rodríguez, este servidor, Juan Rosado, recuerdo que en un, había, alguien dejó en el ballet parking al frente del hotel, el que está al lado del Salpalas, alguien dejó un Mercedes Ben 500, lo dejó prendido, con la llave ahí, lo dejó como para que el ballet parking se lo llevara y sale Iván y le dice, Juan, ven, ven rápido, toma una foto aquí y se pararon al lado de la puerta y este es el que yo voy a tener y yo, ahorita estaba buscando esa foto pero no la encontré, todo, la tiene la Maris, todo eso se hizo realidad, en aquel tiempo no había nada, éramos los primeros tres en una convención, esa fue la segunda, no, la segunda fue en Las Vegas, fueron 14 personas, los 14, oigan bien, los 14, nos quedamos en el mismo, era como una villa, una pequeña villa que la condición era que era de estos town sharing, que uno le dan un taller a uno y que uno lo puede, eso mismo, y cogimos el curso en la mañana y en la noche abrimos la puerta a las 14 personas y nos metimos las 14 en aquella villa, 14 personas en una villa literalmente, los 14 nos quedamos allí en Las Vegas, Rolando Sánchez durmió en la bañera, los pies se le salían por afuera de la bañera, él durmió en la bañera, te puedes imaginar 14 personas pero que bien la pasábamos, no habían limitaciones, estábamos allí contentos, felices, los tres días que estuvimos en Las Vegas no durmimos, yo dije está complicadito aquí porque la gente se distrae mucho y no duerme, ahora, después de ahí, esa fue la próxima evento donde fuimos 300 personas, de 14 brincamos a 300, después fuimos a otro evento más y a otro evento más, dimos el primer viaje a Utah en aquel tiempo con Steve Recuerdo yo que fue el primer viaje que dimos a Utah donde le hablamos a la empresa y al señor David Lisenby del sistema, de lo que era el sistema, de lo que era el equipo, la compañía que el tiempo nos recibió con las dos banderas, la bandera de Puerto Rico y la bandera de For Light en las hastas de la empresa y para nosotros eso fue una gran emoción ver la bandera de Puerto Rico flotando allí en la empresa para ir a hablar del sistema. De ahí vino aquel famoso evento, no sé si lo recuerdan, un evento que después fueron pasando los años, ese fue otro que bajamos por la escalera, que estábamos bajando todos por las escaleras allá con la camisa naranja, ve pasándola porque yo no puedo pasarla de acá. Ah, mira ahí David Bianca entrando al Coliseo de Carolina, eso fue un evento en Carolina donde ellos entraron en un, era un convertible, el porché del NAN, ese era el porché del NAN Santiago, entraron en el porché al evento que tuvimos allá en Carolina, ve pasándola, eso fue parte del evento, un evento fenomenal donde la pasamos muy bien, ellos llegaron allá a respaldarnos, quiero que sepan que a través de todos los años desde el comienzo que entramos en esta empresa, yo recuerdo que en aquel tiempo que yo estaba comenzando que apenas habíamos llegado un pequeño grupo a Utah y yo tuve la oportunidad de sacar un tiempo con Steve2, pero fue en, el tiempo fue en una comida que estaban dando de un compartir y le dije vamos a formar un equipo para hacer algo muy grande, pero no le dije nada más a que eso fue lo que pudimos hablar porque había más personas y yo estaba empezando, era diamantito de la empresa, entonces de ahí pudimos, de ahí pasamos ya cuando había el quinto, sexto año llegó el rally, aquel rally por la libertad que muchos de ustedes participaron, ese rally por la libertad donde coordinamos en todo Puerto Rico hacer una caravana y no sabíamos el impacto que teníamos, ese día nos dimos cuenta del impacto que teníamos en Puerto Rico porque se coordinó por los líderes de cada pueblo y cada líder salió de su pueblo para unirse con el otro pueblo en el otro pueblo en lugares de la autopista, en puntos de la autopista este y oeste de Puerto Rico y habíamos hablado con la policía y todo para sacar permiso porque pensábamos que era un pequeño grupo para sorpresas de nosotros la autopista de Puerto Rico este y oeste se paralizó completamente de la cantidad de gente que venía en esa paravana los políticos de Puerto Rico estaban asustados pensaban que se había fundado un nuevo partido político porque decía por la libertad si eso es lo que pensaban y ahí venía montado si lo pueden ver por ahí bueno eso fue en el helicóptero con Steve Tu y ahí iba Bruce Red y montamos en el helicóptero pero luego en la caravana iba Herminio y Juan y Rafaela íbamos hablando como si fuéramos políticos al público en la calle eso fue súper interesante ahí estábamos en aquel famoso caravana pero fue emocionante ¿por qué le cuento todo esto? porque a veces cuando somos adultos las cosas se complican los egos intervienen el conocimiento interviene y a eso los invitamos a que volvamos a regresar a la niñez porque era lo que teníamos en aquel tiempo no había resultados grandes era una esperanza viva la esperanza viva es como estar despierto continuamente porque uno se convierte en un niño no ve imposibles todo se hace posible no vemos barreras no vemos obstáculos nos divertimos como los niños lo que hacemos porque el propósito de un niño es el juego y para nosotros era un juego emocionante estar haciendo algo que nos estaba conduciendo a un mundo de maravillas que queríamos redescubrir descubrir porque no lo habíamos descubierto en nuestras vidas era como un niño que abrió el cofre del tesoro y empezaba que interesante que muchas cosas que muchos juegos tengo aquí para divertirme y eso fue lo que encontramos porque antes de eso la vida era una vida rutinaria como cualquier otra persona un salario rutinario una vida rutinaria un tiempo rutinario sabíamos a la hora que salíamos de la casa sabíamos a la hora que íbamos a regresar a la hora que íbamos a almorzar sabíamos cuando iba a ser el tiempo libre los domingos y era esperando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta el otro día y esto rompió los patrones que bueno romper los patrones porque cuando rompen los patrones no tienes otra cosa que tirar para adelante porque si te quedas ahí te vas a quedar en el laberinto toda la vida y no estamos hechos para quedarnos en el laberinto toda la vida porque la vida en este planeta es muy corta demasiado corta para quedarnos en un laberinto de incertidumbre de quejas de lamentos cuando tenemos tanto por hacer en Panamá donde simbólicamente firmamos un decreto con un instituto y ese decreto fue un decreto de lealtad y fidelidad a la empresa que nos respalda porque en el tiempo que llevamos en este proyecto en ningún momento a través del tiempo siempre que pedimos respaldo ahí está la empresa ahí están estamos en un momento extraordinario lo que nos espera es muy brillante en los próximos ocho años de aquí al 2030 ocho años y medio nueve años va a ser una gran aventura y a eso queremos invitar a cada uno del público que está conectado aquí a través de las redes sociales y a eso queremos invitar a todos los líderes a que nos conectemos a la gran aventura de poder transformar y cambiar la vida de millones de personas con este proyecto con esta oportunidad le mencionaba a Dani y a David que esta compañía tiene todo lo que se necesita para sobrepasar los mil millones hace tiempo ya nosotros vamos a hacer que eso ocurra ¿quién se apunta? ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? nosotros vamos a hacer que eso ocurra y cada uno de ustedes que está conectado allá en su casa los invitamos también porque yo sé que tú también estás entregado estás dedicado estás dándole con todo para hacer tus sueños una realidad y los de tu familia y los de tu país muchas personas que están buscando una opción aquí está el equipo que tiene el compromiso para respaldarte te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización muy importante que te suscribas en el canal ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente que te suscribas no te suscribas no te suscribas Gracias por ver el video.